Campo, muchísimas gracias, gracias a todos nuestros compañeros que también han tenido la paciencia de esperar. Entendemos que por temas de conexión de la hinchada de Atlético Nacional que estaba recibiendo a su equipo, pensando en el juego de mañana, pues se retrase un poquito. Le agradecemos y le damos la bienvenida al profesor Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, por acompañarnos a esta hora en esta rueda de prensa oficial de la División Mayor del Fútbol Colombiano y también a Alex Mejía, que se hace presente hoy aquí en representación de Atlético Nacional. Profesor, como lo hemos hecho, como lo hicimos en la primera rueda de prensa en Medellín, va a hacer una serie de preguntas, unas para usted, otras para su jugador, para Alex Mejía. Y vamos a comenzar de una vez, arrancamos entonces con Campo Elías Terán Jr. de Wynn Sports y se alista para preguntar Juan Raúl Mejía de RCN Campo. Bueno, para el profesor Juan Carlos Osorio, buenas noches. Sabemos que fue traumática su llegada hasta el sitio de concentración, pero ya se encuentra aquí. Estamos en vivo a través de Wynn Sports para todo el país. Profesorio, ¿estaba preparado Colombia y están preparados los jugadores colombianos para la palabra rotación? Algo que ha sido bastante criticado en su manera de manejar Atlético Nacional. ¿Estábamos preparados para eso, profe? Bueno, primero que todo, buenas noches. Y a nombre de todo el grupo, ofrecerles nuestras más sinceras disculpas, pero no podíamos hacer nada ante la situación. Yo considero que sí. Yo creo que, primero que todo, lo hacemos entendiendo, y yo personalmente, que es de acertar y de equivocarse cuando uno rota. Porque ahora, obviamente que, y sucede con frecuencia, que el mejor jugador es el que no está. Pero más allá de eso, los muchachos saben, entienden, que este es un deporte de grupo, es un deporte colectivo. Y que hacemos la rotación para mantener el equipo fresco, para que haya una competencia sana por un lugar en el equipo. Para que cada día se esfuercen y entrenen al máximo y de esa manera progresen a través de esa competencia sana en el día a día. Y más allá de todo, lo que podamos discutir deportivamente hablando, es una filosofía de vida. Entendemos, creemos y nos identificamos que en cualquier trabajo, donde hayan grupos conformados por seres humanos, y se quiera ser partícipe de un objetivo colectivo, a todos los seres humanos nos gusta participar y contribuir para sentirnos parte de ese colectivo. Y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, hoy, hoy por hoy, 23 de los 25 de la nómina han contribuido para estar en la final de la Liga Postobón. Y como hablábamos con ellos, todos, absolutamente todos, pueden colocar en su hoja de vida, que son subcampeones del fútbol colombiano y ojalá campeones, por la contribución de todos. Y mañana, porque cada partido o cada llave de partidos, en cuatro días los analizamos y los planificamos pensando en tener un equipo fresco. Y mañana le va a tocar la oportunidad a otros. Entonces, creemos que es la mejor manera de que haya esa competencia y de mantener el nivel de todo el grupo. Pregunta Juan Raúl Mejía, de RCN, y se alista Johnson Rojas, de el Canal Caracol. Juan. Profesor Osorio, muy buenas noches. Alex, muy buenas noches. Una pregunta para cada uno, para el jugador. Usted todavía no ha sido campeón en Colombia. ¿Cómo está ansioso, tranquilo? ¿Cómo está usted anímicamente en este momento? Y para el profesor Osorio, profe, creo que usted estuvo acostumbrado a este tipo de eventos en Europa, me imagino, ruedas de prensa previas a las grandes finales. ¿Usted cómo toma que estemos adquiriendo eso acá en Colombia? Bueno, buenas noches a todos. Yo estoy ansioso porque queremos ser campeones y hemos venido a darlo todo. Creo que el grupo está o es consciente de lo que nos estamos jugando y hemos tenido una buena recuperación y vamos a llegar en plenitud para mañana. Ojalá Dios quiera de que las buenas cosas que se hicieron en Medellín se vean reflejadas y Dios quiera de que el once ideal demuestre todas sus condiciones y bueno, queremos quedarnos con ese título que es el pensamiento que hemos venido acá a Bogotá. A mí personalmente me parece que le hace muy bien al fútbol colombiano esta manera de cubrir la final porque obviamente que nos da la oportunidad de interactuar con todos ustedes y yo creo que al final del día es con la contribución de todos que vamos a sacar nuestro fútbol adelante. Seguimos entonces, el turno es para Johnson Rojas del Canal Caracol y se prepara Jair Mosquera de Caracol Radio. Johnson. Muchas gracias Liliana. Profesor Juan Carlos Osorio, ¿cómo ha preparado el equipo aparte de lo táctico? No sé si algún detalle emocional porque en esto de finales usted sabe que cuenta mucho esa parte donde el jugador debe estar tranquilo para afrontar este tipo de retos. Bueno, lo que hicimos inmediatamente al juego fue regresar como lo tenía presupuestado y lo había sugerido la nutricionista, una hora y media máximo. Estuvimos compartiendo, los muchachos fueron a sus casas a estar con sus familias. Trabajo regenerativo ayer para los que jugaron 60 minutos o más, el resto del grupo un trabajo normal de una hora, por la noche nuevamente concentración y hemos tratado de estar lo más cercanos a ellos posible. En la parte mental yo creo que, como usted bien lo dice, en estas finales yo personalmente creo que es de quitarle y no de ponerle algo extra en la parte motivacional. Por el contrario, hay que tener ese control emocional y tratar de jugar el partido como tal y no pensar en el escenario, en el marco y en las otras cosas que llevan un partido o una llave de partidos como las que estamos jugando. Continuamos la pregunta a continuación es de Jair Mosquera de Caracol El Radio y se alista David Gutiérrez de Telemedellín, Jair. Bueno, profesor, con las buenas noches, con respecto al partido del domingo pasado, el que se va a jugar mañana, ¿en qué se puede parecer y en qué se puede diferenciar? Personalmente creo que es muy difícil repetir un partido de fútbol. De parte de ellos, seguramente que pueden repetir lo que hicieron contra Limpia, jugar con 4-3-3, la estructura a la mitad de la cancha, dos recuperadores y un volante como Omar Pérez y tres delanteros. Si puede estar Martínez Borja con Jefferson jugando por banda y Wilder por el centro. Pueden repetir lo que hicieron en Medellín, 4-3-1-2. O he llegado a pensar que de pronto, viendo la manera como nosotros planteamos el partido, ellos también podrían jugar con tres atrás como hicieron en un partido que recuerdo a principio de torneo contra Itagüí, en cancha de Itagüí. De parte nuestra, como siempre, ir a buscar el partido. Hemos hecho algunos ajustes al sistema que hemos venido empleando y yo creo que va a ser muy importante la actuación individual mañana, por todo lo que se ha dicho del tema físico, que para nosotros es más mental que demandas fisiológicas del juego. Y por lo demás, ese factor extra del azar, y reitero a la pregunta anterior que el grupo nuestro, en el que nos podemos y nos debemos de preocupar, asuma el impacto inicial de lo que va a ser jugar acá con todo el estadio lleno, con hinchas de Santa Fe. La pregunta a continuación de David Gutiérrez de Telemedellín y se alista Mauricio Molano de Teleantioquia. David, adelante. Gracias Liliana. Alex, profesor, con las buenas noches. Entonces, profe, ¿cuál va a ser la clave de este Nacional, después de lo que hemos visto, 18 fechas del todos contra todos, seis de cuadrangulares y una de la final? ¿El juego interno o los juegos por los costados? Bueno, ojalá que sea los dos, ¿no? Porque, como lo hemos dicho anteriormente, para poder que haya buen juego de banda, debe existir buen juego interno y viceversa. Entonces, yo creo que como ha venido jugando el equipo últimamente, ha encontrado un equilibrio en los dos estilos de juego y ojalá que lo podamos mostrar mañana. Pregunta a Mauricio Molano de Teleantioquia y se prepara Toño Cortés de RCN La Radio, Mauricio. Muy buenas noches, profesor. Y para Alexander, Alexander, ¿cuánto puede costar el hecho de no tener un hombre que regularmente está al lado suyo, como Alejandro Bernal, que aparte de apoyar en la labor de marca, apoya en esa labor de salida? Y para el profe, no sé si se puede conocer la nómina ya. Para eso es la rotación. Y sabemos que Bernal ha contribuido mucho en el juego nuestro y el que mañana el profe disponga, sé que lo va a hacer de la mejor forma porque todos estamos preparados y todos estamos contribuyendo, como el profe lo dijo anteriormente. Profe, la pregunta. No lo hacemos ni por cábala, ni por agüero, ni por mantener en secreto nada. Simplemente que aquí está Pompilio, nuestro asistente, quien hace una gran labor. No lo hacemos con ese propósito. A veces hasta él que, aparte de ser mi asistente, o nuestro asistente, perdón, es mi gran amigo, a veces él no sabe hasta el día, hasta el almuerzo, en el día del juego, por quién me he decidido. Obviamente que él tiene conocimiento cuáles son las decisiones cruciales que estamos tomando. Y por práctica, nunca le damos la información a ustedes antes de que las conozcan los jugadores, por respeto con ellos. Entonces, desafortunadamente no la vamos a decir. Profe, quedó claro. Continuamos esta ronda de preguntas. Vamos ahora con Toño Cortés, de RCN La Radio, y se alista Fabio Pandiño, de Candela 850M. Profesorio, buenas noches. Me alegra saludarlo, igual para Alex Mejía. Profe, ¿a qué le ha sacado usted más provecho si jugar con los extremos o con dos hombres en punta? ¿Qué le ha dado más resultado a Osorio y a Nacional? Bueno, debatimos con frecuencia sobre ese tema, porque es bien conocido que nuestra idea de juego le damos prioridad al juego de banda, pero tampoco somos obstinados en que el sistema es lo más importante. Hoy, precisamente en el aeropuerto, con Alexander y Alexis, estamos hablando de ese tema, y es si los extremos están pasando por un buen momento y fuera de los desmarques de ruptura y de la profundidad que le deben de dar a través de esos desmarques de ruptura al equipo, nos dan buena circulación de pelota, los consideramos. Pero cuando el juego se vuelve, como en algunos momentos, de vértigo y de poder a poder, y no hay elaboración, y todo se basa en transiciones de defensa-ataque, no nos gusta ese tipo de juego. Entonces, recurrimos por lo menos a un extremo natural y a un volante extremo. Continuamos con esta rueda de prensa oficial de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Nos acompaña el profesor Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, y está con nosotros también Alexander Mejía, jugador del equipo. Continuamos entonces así con Fabio Fandiño, de Candela 850M, y se alista Claudia Hernández de Todelar. Fabio. Gracias, Liliana. Profe, buenas noches. Sales, buenas noches. La pregunta para el profe, ¿cuál es la mayor fortaleza que tiene Atlético Nacional en esta final del fútbol colombiano y en qué se han basado las prácticas de semana, profe? Con frecuencia suena como un cliché o una frase de cajón, pero honestamente y de una manera muy genuina, pensamos el cuerpo técnico que la gran fortaleza del equipo son los jugadores, los muchachos. Hay un gran grupo de profesionales muy responsables, hemos mejorado mucho en ese aspecto. Anteriormente se llegaba faltando 15, 20 minutos para la práctica, ahora un grupo muy nutrido lo hace una hora antes. Anteriormente se iban inmediatamente después del entrenamiento, ahora otro grupo muy nutrido también permanece en el campo y trabaja y hace tareas individualizadas. Hay gran amistad, sobre todo entre los jugadores que disputan una misma posición, el caso concreto de Jefferson, de Juan Pablo y Fernando, cuando han tenido que jugar en un tándem, lo han hecho muy bien, cuando hemos decidido que juegue un solo punta, los otros respalda y disfrutan de los goles y de los logros del otro compañero. Entonces, indiscutiblemente que el espíritu de equipo que hay es la fortaleza nacional en este momento. Sobre los entrenamientos, no han cambiado mucho, lo que sí normalmente monitoreamos y controlamos la densidad del entrenamiento, o sea, la relación trabajo-descanso, pero la intensidad nunca se negocia, nunca se le merma, lo que hemos hecho es que el volumen de trabajo de una hora y media que normalmente hacemos, se redujo a una hora de trabajo. Seguimos entonces con Claudia Elena Hernández, de Todelar, y se alista José Gabriel Celis, de Colombia.com. Claudia. Profe, Alex, buenas noches. Profe, ¿a usted no le parece que la rotación le está jugando una mala pasada para este partido, por las ausencias de Bernal y de Valencia, teniendo en cuenta que son jugadores claves para usted y que seguramente no los tendría en rotación para este juego? ¿Qué ha pensado para reemplazarlos y si nos puede decir al menos a ellos quienes los reemplazarán, gracias? La pregunta fue que ha jugado una mala pasada. No, que la rotación a usted le está jugando una mala pasada para este partido porque va a tener que rotar a dos jugadores por ausencia obligatorios que seguramente no los tendría rotando para este compromiso, si estuviera. Bueno, seguramente que del resultado mañana dependerá muchas cosas, ¿no? Como siempre, el fútbol es de opinión, es muy subjetivo y seguramente que usted tiene sus opiniones muy respetables. Yo lo veo desde el otro punto de vista, como lo dijo Alexander, para ausencias como las de mañana, esa es una de las consideraciones que tenemos para normalmente cuando hay partidos de cuatro días de diferencia, rotar el equipo. Entonces, seguramente que Alejandro lo vamos a añorar por cosas que le da al grupo, pero estamos seguros que tanto John Baloy o Diego lo va a dar todo por cumplir con esa función. Igualmente hay quienes dicen, sobre todo en Medellín, que Farid fue más influyente que Juan David en el juego. Entonces, otra razón más para pensar que a lo mejor yo me equivoqué no rotando a Juan David, sin embargo, como dije al principio de la nota, es de acertar y de cometer errores. A mí me parece que Juan David venía cumpliendo muy bien con el equipo. Gol en Ibagué, centro para gol, gol contra Itagüí y al final se queda por fuera de este partido por una lesión. Entonces, esperemos que no sea muy grave y que lo podamos tener pronto con el equipo y que la rotación mañana le dé la oportunidad a un jugador como Farid de demostrar que tiene todo para contribuir a esta gran final. Seguimos entonces. El turno es para José Gabriel Celis de Colombia.com y se prepara Sara Bello de Direct TV Sports. Gracias, Liliana. Buenas noches, profe. Buenas noches, Alexander. La pregunta para el profe, pues la idea, por supuesto, es ganar en los 90 minutos. Tiene todo el estadio en contra y llega la definición en penaltis. Si se llegará a ocurrir. Usted ha entrenado los penaltis, los ha planificado. Gracias. Buenas noches. Bueno, ya hemos estado en esta situación, ¿no? Con el Caldas en la Liga Postobón 1 del 2011, con récord de puntos, 36 en el torneo regular, más los tres de la llave contra millonarios. Once Caldas se quedó por fuera en los penaltis. Y en la final de la Liga Postobón 2 que dirigió Páez, nuevamente el equipo Once Caldas se queda por fuera en penaltis. Entonces, ya todos sabemos que eso es de… tiene que ver mucho el azar y el momento de cada jugador. Pero los entrenamos hoy, hicimos tres rondas con todos los jugadores que posiblemente van a patear penaltis mañana. El turno ahora es para Sara Bello de DirecTV Sports y se prepara Elkin Lavoe de Rafa Golzaro. Muy buenas noches para ambos. ¿Cómo se preparan ustedes personalmente para enfrentar una final de este nivel? Lo normal, mañana voy a tratar de levantarme temprano a correr un rato. Cero teléfono, de pronto escuchar música, canciones cinco que son las que más me gustan. Y repasar el equipo, las posibilidades. Después, desayunar con los muchachos, charlar de fútbol, normal, el almuerzo y ya. Prepararnos, normalmente no hago siesta. Leo un poco en la tarde, trato de descansar, algo que no tenga que ver con fútbol. Y prepararme para la charla táctica, que normalmente toma 15 minutos, 20 minutos máximo, porque es un repaso de todo lo que hemos hecho y salir para el partido. Seguimos entonces con Héctor Lavoe de Rafa Golz y Celisa Gabriel Briceño del diario El Tiempo. Elkin. Muy bien. Muy buenas noches, profesor Álex. Yo quiero esgrimirle un concepto. Profesor Juan Carlos Osorio, usted me dirá si está de acuerdo o no en lo que yo le digo y el por qué del argumento. Para mí Nacional juega mejor de visitante o le favorece más, porque de local generalmente uno encuentra equipos que van con dos líneas de cuatro y es complicado. ¿Será que ese antecedente que ha tenido Nacional de buenos resultados, el jugar mejor, se le puede aprovechar el día de mañana y teniendo en cuenta lo que hace Atlético Nacional? Y la pregunta para Álex. Álex, yo diría que la afición de Nacional en el mundo es de esas aficiones muy curiosas. Salen ustedes de Medellín a Río Negro, los acompaña una gran cantidad de gente. Llegan aquí a Bogotá una gran cantidad de gente y por eso el retraso. Cuéntenos qué pasó, cómo fue. Bueno, ellos han visto la evolución que hemos tenido. Nos hemos entregado en estos cuadrangulares, donde no se empezó de muy buena forma, pero se terminó como queríamos. Y ellos han visto la mejora que hemos tenido y que nos acompañen es porque ellos ven que podemos conseguir la Estrella 12 anhelada por ellos, anhelada por nosotros, por nuestra familia. Y es bueno que nos acompañen porque siente uno el cariño que tienen ellos para nosotros y nosotros para ellos y hemos venido acá a Bogotá a darlo todo por ganar y que al final del partido seamos nosotros los que triunfemos y que ellos obviamente disfruten. Consideramos que el fútbol colombiano se caracteriza por dos tendencias. Uno, los equipos que normalmente utilizan cinco volantes y un solo delantero, la estructura de la mitad de la cancha es 3-2 o 2-3 o un 4 y un media punta para jugar y hacer fútbol elaborado. Y la otra tendencia es la de aquellos equipos que juegan en transiciones de defensa-ataque por características innatas y características también físicas inherentes a nuestra raza. Casi todos los equipos tienen jugadores rápidos de mitad de cancha para arriba. Es por eso que casi todos los equipos en Colombia o gran mayoría juegan entonces en transiciones de defensa-ataque. Tolima es muy bueno, Santa Fe es muy bueno, porque a esos delanteros se les suma un buen lanzador, un buen distribuidor, un buen pasador y ya tiene una fórmula de gol. Entonces nosotros no somos la excepción, tenemos buenos pasadores, tenemos buenos delanteros y no fue casualidad que por ejemplo en el grupo nuestro de los cuadrangulares hubo equipos que ganaron todos los partidos de visitante y perdieron todos los de local. Y en el otro grupo también cuando un local grande tuvo que ganar, se le complicó básicamente por lo mismo que se nos complica a nosotros los partidos. Entonces esperemos que su concepto se dé mañana y que tengamos esa gran posibilidad de jugar bien y de tener opciones de gol. Vamos con Gabriel Briseño del Diario El Tiempo y cerramos con Campo Elías Terán Junior de WinSports. Gabriel. Gracias Liliana, buenas noches a profesor Juan Carlos Osorio y a Alexander. Profesor Juan Carlos, hay una sentencia del fútbol que dice que las finales no se juegan sino que se ganan. Pero bajo esa sentencia, ¿qué tan importante es para usted el cómo ganar mañana el título frente a Santa Fe? Y si nos tiene bajo esa premisa también preparada alguna sorpresa para el partido de mañana. Gracias. Buenas noches. Bueno, respetamos primero que todo esa premisa, pero le añadimos de parte nuestra que para poder tener las mejores posibilidades de ganarla se debe jugar bien. Pensamos que si mostramos los comportamientos defensivos y ofensivos que han caracterizado al equipo, tenemos muy buenas posibilidades de ganar. Entonces sí nos preocupa el cómo y vamos a tratar de jugar bien. Ahora que el rival lo permita o no es otra cosa, no. Pero siempre salimos con la idea de proponer, de buscar y de jugar bien dentro de nuestra idea de juego. Sorpresas. No sé si catalogarlo o describirlo como sorpresa, pero sí vamos a hacer un ajuste al sistema por lo que nosotros pensamos que Santa Fe pueda hacer mañana, que es un gran rival y tiene variantes, tiene jugadores para hacer esas variantes. Entonces, previendo lo que pueda hacer el partido de mañana, lo que ellos propongan, le vamos a hacer un ajuste a nuestro sistema. Cerramos esta ronda de preguntas con Campo Elias Terán Jr. de WinSports Campo. Para Alexander Mejía. Mejía, hay premisas en el fútbol y hay una que dice que los partidos se ganan y se pierden en la mitad de la cancha. ¿Cómo describiría usted la mitad de la cancha de su rival, de Independiente Santa Fe? ¿Y qué peso tiene en el partido Omar Pérez? Bueno, Santa Fe es fuerte en la mitad porque rápidamente que ellos recuperan la pelota, siempre buscan a Omar Pérez. Omar Pérez buscando la posibilidad de lanzar. Vieron en Medellín que rápidamente lo desconectamos a su juego, que lo limitamos a jugar para atrás, que lo obligamos a que fuera a buscar la pelota a los volantes de marca. Ese es el pensamiento que tenemos para mañana, obligarlo a que vaya y busque la pelota con su volante y obligarlo a que lance. Tenemos en la parte de atrás jugadores rápidos, jugadores de muy buena condición técnica y que no vamos a… o no va a haber sorpresa porque creo que vamos a estar bien parados esperando los rebotes y ahí nosotros generar nuestro juego. Profesor y Alexander, no queremos que se vayan sin que haya un mensaje para la hinchada, la hinchada Atlético Nacional que por esas cosas del fútbol, por este cierre de fronteras, pensando en la tranquilidad y en la paz en los estadios, los va a tener que acompañar a la distancia desde Medellín o desde Bogotá a través de la señal de televisión. Vamos a estar en WinSports todo el día, desde luego, contando cada detalle de lo que pase y estaremos también en directo con el juego, con las reacciones, con todo lo que pase. Pero quiero que no se vayan sin ese mensaje para la hinchada, que así como los acompaño en Medellín, 44 mil espectadores, Atlético Nacional tiene una de las hinchadas más grandes en este país y pues están los micrófonos de Win para que le hable a sus hinchas. Bueno, primero que todo, agradecerle a nuestra hinchada por el apoyo inclaudicable que le ofreció al equipo el día domingo. Y para mañana, que lastimosamente no van a estar, no van a hacer mucha falta. Y para el fútbol colombiano, para nuestro país, una pena que tenga que ser así. Porque creo que hay muchos acá de mi edad y creo que lo mejor en nuestra niñez era ir a fútbol con nuestros padres y poderse colocar la camiseta que uno quisiera y apoyar a su equipo, ir a comprar las papitas o el chuz o la comida, lo que sea, tranquilamente. Entonces me parece que es una vergüenza que hayamos llegado a esta instancia donde no podamos tener hinchadas de los otros equipos en los estadios, porque yo creo que estamos en un país culto y deberíamos de hacer un esfuerzo más grande y no solamente la gente liga al fútbol, sino al país, para que esto no suceda. Alex, no te vayas sin el mensaje para los hinchas de Atlético Nacional que te van a seguir a la distancia, seguramente a través de la señal de Win Sports. Bueno, a esos 43.700 que yo miré, o más hinchas a nivel nacional e internacional que van a ver el partido mañana, lastimosamente no nos vamos a tener cerca, pero nosotros vamos a trabajar, vamos a luchar para que ellos a la distancia estén contentos y que al final del partido salgamos todos victoriosos. Profesor Osorio, Alexander, muchísimas gracias. Entendemos que ha sido un día largo, que es tiempo de ir a descansar. Están acá justo al lado de la concentración. Gracias a todos por su asistencia hoy, por su presencia. Los esperamos mañana desde muy temprano a través de Win Sports con todos los detalles de la gran final de la Liga Postobón entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Campo, voy contigo.